Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena París y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy voy a reaccionar al partido entre Chivas y Mazatlán. Este partido se disputará en el Estadio Akron. Es correspondiente la jornada 11 de la apertura 2023. Vamos muy mal. Estamos creo que en el octavo lugar de la tabla general. Y la verdad, la estamos pasando fatal. Llevamos cuatro partidos que no conseguimos la victoria y ya esto es desesperante. Me hizo un poco tarde porque salí a las seis de la tarde de mi trabajo, pero aquí estamos puntuales y cumpliendo porque ya les había prometido. Que iba a continuar con las reacciones en mi canal. Así que, pues aquí estoy cumpliendo y pues vamos a decirle todas las mejores vibras a nuestras Chivas para que hoy, por favor, hoy se pueda ganar. Este es el once con el que salió Chivas a enfrentar a Mazatlán. Jiménez en la portería, Mozo Sepúlveda Chiquete y Calderón en la defensa. En el medio campo Beltrán, Gutiérrez y el Pocho Guzmán como capitán. Y en la ofensiva tenemos a Alvarado, a Brígido y a Marín. Así que, pues vamos a ver qué tal le va a mi rebaño con este once. Ojalá que muy bien y que con estos cambios que está haciendo Paunovic le resulten ya por fin. Así que, pues venga rebaño, te apoyamos con todo. Venga rebaño. Vamos en el minuto 15 y hasta ahorita no se ha visto por dónde. Las Chivas no han podido tener buenas jugadas, buenas llegadas y pues ya nos estamos cansando de esto los Chivermanos que no se pueda generar absolutamente nada. Necesitamos muchísimo más en el ataque porque últimamente hemos visto que el Piojo Alvarado es el único que está haciendo algo por el equipo. Salió la primera tarjeta amarilla para el conjunto cañonero y es para Aqueloba que le dio un pisotón a nuestro Eric Gutiérrez. No nos lo lesiones. Estás viendo que apenas está agarrando nivel y ahí vas. Alvarado mete un centro. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¡Sácala! Están permitiendo que el Mazatlán entre al área del Guacho y eso no está bien. Eso no se debe permitir. ¿Dónde está nuestra defensa? Lo Brígido, la verdad, tiene mis respetos. ¡Qué gran jugador! A pesar de que una edad muy corta, no se achica ante los jugadores de los otros equipos y eso de verdad que ayuda bastante. ¡Casi! Hugo González ataja. Disparo del Pocho Guzmán. ¡Qué gran disparo, la verdad! Que iba a puerta, obviamente. Y alcanza a rozar el balón. ¡Qué disparo, eh! De verdad, ¡qué disparo del Pocho Guzmán! ¡Iba adentro! ¡Iba para adentro! ¡Uh! Hubiera sido un golazo de nuestro capitán. ¡Acerca a las chivas! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Brígido? Yo hablando maravillas de ti. ¿Quiere lanzar un centro que se va hasta China? Ya vamos para el minuto 30, pero todavía no han podido conseguir un espacio para poder anotar. ¡Ya me estoy desesperando! Tiro de esquina para el equipo visitante. ¡Ah! ¿Qué es el que estuvo? Ahí estaba Aquiloba. Ese Aquiloba hay que tenerle miedo. Hay que tener cuidado con ese jugador. Así que, chivas, no te dejes. Venga, rebaño. Vamos. Ahí se quedó solo el balón en el área. Pero afortunadamente, ahí saqué de meta para el guacho y todos tranquilos. No te creo, de verdad, el gol que acaba de hacer Mazatlán, Nicolás Benedetti, al minuto 36. ¡Qué tristeza, de verdad! Porque estaba Nicolás Benedetti entre dos jugadores y no es posible que ninguno de los dos. Y venía, no sé quién era el que venía de la banda. No es posible que ninguno pudo cubrir ese balón. Ninguno de los tres jugadores que estaban ahí cerca de Benedetti pudo frenar ese balón o pudo frenar al jugador. Y ya están pagando las consecuencias, mis chivas. Van perdiendo 1 a 0 en este minuto 36 del partido de la jornada 11. Impresionante. Yo creo que a los jugadores del Guadalajara no les avisaron que Benedetti estaba jugando para el equipo rival. Se durmieron y, pues bueno, ya estamos. Empezamos haciendo corajes la semana. Es martes, pero ¿por qué no hacer corajes? ¿Por qué no? Mazatlán se creció con el gol de Nico Benedetti. Y ahora están presionando. Como me quisiera parar después del segundo gol de Mazatlán. Ahí se ve la falta. Cayó muy mal el chicote. Y ahí obviamente aprovecha el jugador de Mazatlán. La baja bastante bien. Encara al Guacho Jiménez. Y así consigue la segunda anotación para los cañoneros. Hace rato en Twitter vi una imagen de que el Mazatlán iba a jugar contra las chivas como el Real Madrid cuando traían su playerita morada. Que qué chula de jersey. Y así están jugando. De verdad, así están jugando. Parece que están jugando el Real Madrid contra mis chivas. Aquí voy a juntar la foto para que vean y se diviertan un rato también. Después de ser tantos corajes que seguramente estas palomitas me van a caer mal. Joel Bárcenas fue el autor del segundo gol del equipo visitante. Muy bien la verdad que aprovecha la ventaja que tiene ante el equipo rojiblanco. Y la verdad, qué tristeza. Ahí se escucha, bueno no sé si ustedes alcanzan a escuchar. Pero acá en la transmisión se escuchan los abucheos en el Estadio Akron. Y no es para menos. Se agregarán cinco minutos a este primer tiempo. Ya píndalo profe. Ay mi madre. Ay mi madre. Se acaba el primer tiempo en el Estadio Akron. Mi rebaño sagrado está perdiendo 2 a 0 ante los cañoneros. Ante Mazatlán en la jornada 11. Hay que ver qué tal nos va en el segundo tiempo. Ojalá que las chivas reaccionen, que remonten este partido. Está habiendo algo muy mal, muy feo en la cancha del Akron. Y esto no puede continuar así. Así que esperemos que en esa defensa se pongan pilas. Porque ahorita me los hicieron pedazos. Después de echarnos unos corajitos en el primer tiempo. Se viene el segundo capítulo de Los Corajes con el Rebaño Sagrado. Así que aquí andamos bien presentes. Y no es cierto. Ojalá le vaya muchísimo mejor a mis chivas en este segundo tiempo. Que se recuperen. Que hayan salido con una mejor mentalidad. Hubo cambios. Entró Ronaldo Cisneros en lugar de Ricardo Marín. Y también entró Alexis Vega. Esperemos que le vea muy bien. Vamos a hacer todos changuitos para que nos vaya muy bien en este segundo tiempo. No estamos sufriendo tanto. Entró ya el padilla de cambio. Hace una diferencia en el equipo, en la cancha. Y hoy no ha sido la excepción. Ahorita está tratando como de arreglar los errores que han hecho todos. Así que esperemos que así siga. Ahorita hizo una buena jugada. Lamentablemente no la pudo terminar. Pero ojalá que se presenten más jugadas así. Estamos por llegar a los 80 minutos. El Mazatlán sigue ganándole 2 a 0 a nuestro rebaño. Dios mío. ¿Qué está pasando en el Estadio Akron? ¿Qué está pasándole a mis chivas en este Apertura 2023? De verdad es increíble. No sé qué nos está pasando. La defensa de Mazatlán hoy fue imparable. De verdad. ¿Qué cosa? Felicidades a todos los cañoneros. Porque hoy su equipo sí se lució. Y se convirtió en el Real Madrid. Hemos grabado en los últimos minutos. Vamos en el 90. No ha pasado mucho. Las chivas han buscado llegadas al área rival. Pero no han podido concretar. No hay un jugador que termine las jugadas. No hay un jugador que llegue a rematar. Y pues estamos pagando las consecuencias. Todos los chivas hermanos. Me siento identificada. Qué manera de jugar. De verdad. ¿Qué nos está pasando? Estoy hasta roja del coraje. Roja. No. 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 No es posible. No es cierto. No es cierto. 3-0. Mazatlán. 3-0. Increíble. De verdad. Increíble. Cinco jugadores. En el área de las chivas. Cinco. El guacho no se queda. El balón le rebota. Y en el rebote. Edward aprovecha para mandarlo al arco del Guadalajara. Y a 3-0 Zapatero. Y. No. Es que. No hay. Ya. Se acaba este video. Se acaba. Ya no quiero hablar. Se terminó este partido en Guadalajara. Los cañoneros ganaron 3-1 a mis chivas. Nos vamos enojados. Obviamente. Me voy muy molesta. Porque. Es impresionante la manera en la que está jugando el rebaño. Pero esperemos que salgamos pronto de esta mala racha. Porque de verdad no puede estar pasando esto. Es un equipo grande. Y lo tiene que demostrar en la cancha. Estaré por allá el domingo en el Nemesio. Así que por allá nos vemos. Muchas gracias por acompañarme en estas reacciones. No fue el regreso que esperaba. Obviamente. Quería que mis chivas ganaran. Pero bueno. Es lo que hay. Ni modo. A sufrirle. También. Como en todo. A veces estás arriba. A veces estás abajo. Y hoy nos toca estar sufriendo. Pero bueno. Muchas gracias por ver este video. Les mando un gran abrazo. Aquí les voy a dejar mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Recuerden dejar su like. Y en los comentarios. Cuéntenme. Qué les pareció este partido. Desastroso. Para los que no le van a las chivas. Pues también pueden comentar por allá. Por acá abajito. Y pues bueno. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por su apoyo. Y que pasen bonita noche. ¡Suscríbete!